Hola gente yo soy Takumo y sean bienvenidos una vez más a vamos a jugar Mother 3 en el episodio pasado descubrimos que lo que habíamos encontrado no era lo que Wes quería y hemos vuelto al castillo algo o alguien están planeando algo en el castillo porque se infiltraron con tanques y un ejército extraño de porcinos y nos encontramos a Kuma o Kumotor, la chica, la princesa aparentemente de este antiguo castillo aparentemente se conoce a Wes y se ha unido el equipo, seguiremos el camino a ver que nos encontramos espero no caer encima de ese fuego, bueno está de espaldas podemos atacarlo, no lo creo porque es fuego, ok si podemos atacarlo, vamos a matarlo rápido, no le hago ni madres si está haciendo? wow este fuego es muy fuerte a ver tengo una idea ataque, hielo, vamos a usarlo perfecto, tiene ataques de pisi, que es ataques psíquicos y eso lo mató, es fuerte pero oh mierda, mierda, mierda el problema de este juego es cuando tienes una, cuando tienes muchos compañeros esquivar es más difícil vamos a atacar como Tora que nivel está, que no cheque, vaya que tiene muy poco hp ok, vamos a atacar y quiero ver que tienes tu curación, no sabe nada, apoyo nada, solo sabe ataque y parece que su ataque físico no es su fuerte eso es bueno saber eso pan de nueces ahora veamos rápidamente el equipo ella es de nivel 10 bueno eso tal vez si sea un problema uff, no me atacó esa extraña manta ok, vámonos espera, eso era un equipo era para el equipo no pi oh, amuleto pulgar baja nada 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 ok, aquí tenemos una pelea ah carajo muy fácil abrir esta cosa peligro escombros escombros patrullando o sea, va a estar cayendo escombros o escobas espíritu bomba le dije que no era, que era buena idea what the fuck no recordaba que esto, esto pasaba pero bueno, ya matamos a los enemigos por suerte mierda, casi todos los enemigos ah, hielo pisi tenía que atacar a ese, verdad está atacando con fuego está muerto hielo estoy seguro que encontraríamos un cojín para guardarnos o algo así ok, como te lo subí de nivel si, menos mal el juego no está en troll y hace que los enemigos que ya te enfrentaste desaparezcan mentira mentira estúpido juego vámonos no me dejaste huir bastardo pues vas a morir pan de nuez esto no me está gustando para nada a ver usemos un pan de nuez dije usemos un pan de nuez en como tora y parece que ya no tiene nada más que su capa de ochet ay wey ya estoy hasta la madre ya perdí mucho tiempo en esto pan de nuez si estúpida caja muérete si vámonos muy bien preparémonos corramos de hecho la escoba que me atacó por alguna razón comentario comenzó a sentirse frágil oh siento interrumpirte pero cuando el dicho de los rumores se los lleva el viento si yo soy el viento servidor es quien te extiende los rumores veo que uno de los amigos uno de tus amigos no se siente muy bien no se trata del veneno ni nada parecido pero está claro que algo le pasa no tienes fuerza para correr y los objetos y los aguas termales no curarán esto es posible que esto se deba a que algo está despertando en tu interior pero no te preocupes estoy seguro de que pronto lo sabrás bueno eso será todo por ahora adiós y yo sé que le está pasando gente y lo diría pero estúpido muérense bastardos ok alguien subió de nivel no vi quien no me importa vámonos posiblemente fue comotor a ver vamos a ver estado si nivel 12 fue comotor vámonos despacio que cagada estúpidas escobas no rana para guardar se ve que aquí sigue algo importante tengo la teoría de que estas cosas se van a morir con el fuego no mames vamos a matarlos muy bien en serio vámonos perfecto por alguna razón como todo empezó a sentirse fiable ok empezó a sentir fiebre y ya vieron que cosa es lo que está allá arriba pero quería hacer que la fiebre retomara aprendió trueno A perfecto y como ese es el objeto que decían que buscaban vamos a curar al equipo porque se ve que es hora de un jefe es obvio la verdad gelatina mágica a ver usar en como te hará listo vámonos lamento del sujeto hemos llegado aquí es donde lo oculté Luster he aquí este es el algo importante del que te hablé el huevo de la luz también llamado como huevo del colbrí el huevo del colbrí es decir a decir verdad ni siquiera yo sé mucho sobre este huevo el huevo del colbrí es un cumulo de secretos que contiene aún más secretos dentro o algo así supuestamente en teoría pues ahora alguien tiene alguien trata de hacerse con él si esta cae en las manos equivocadas sus secretos quedan al descubierto y entonces ocurrirán cosas terribles que esperas que esperanzas o calamidades se ocultan en este huevo y yo mismo lo sé creo que se movió en cualquier caso este huevo es responsabilidad nuestra pero no es un poco ridículo que todos los secretos del mundo se hallan dentro de este huevo si ciertamente ridículo pero lo más ridículo de todo es este soquete Duster de este huevo emana un aroma a secretos tan conocí tan tan concentrado que casi parece leche concentrada y aún así no ha sido capaz de percibirlo eso demuestra lo soquete que eres es un ladrón de pacotilla vaya que es rudo con él no deberías quitar decirle esas clases de cosas a tu hijo porque si realmente es tan soquete no las entenderá en fin no podemos dejar que este tipejo se haga con el huevo hablando del rey de Roma así que esos quieren el huevo así que ese fue su plan desde el principio anciano Duster salgamos de aquí rápido princesa no sé que parece estar desprotegido pero está rodeado de trampas que ya lo toma trampas oh mierda princesa lo siento oh demonios parece que iban a morir princesa se encuentra bien si de maravilla pero ocurre algo si es por eso que ese soquete no se preocupe no se preocupe fuente entrenado para situaciones como esta no me refería ah no no es por Duster el huevo no está como dice que el huevo ha desaparecido oh ahí está el huevo y Duster oh el huevo y Duster muy bien así se hace te he llamado soquete once veces pero 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 lo retiro todo y no eres un soquete bravo así que Duster trajo el huevo qué es eso quizás sea pronto para alardear fuiste asaltado por la o serpiente o algo así muy bien gente recuerden que les dije que guardamos la bomba trueno aquí está esta es la razón muy bien ahora hagamos el ataque de trueno y no le hizo mucho daño pero está bien máscara de trueno el rayo eso sí le hizo mucho daño muy bien usemos la máscara de ladrón sigue atacando con trueno pero solamente hasta que llegues a 20 de PP porque así tendrás que empezar a curar wow para hacer no le dio a nadie es en serio a ver usemos la bomba de humo a ver si podemos hacer algo tú sigue atacando con trueno no tuvo efecto la bomba de humo uff eso estuvo muy bien dooster ahora vuelve intenta clavarlo no no hay pared ¿cómo lo va a clavar? intenta dormirlo tú cura a ti misma porque estás jodida parece que sí se durmió no hizo efecto no muy bien esta cosa parece ser un poco más jodida se le quedó mirando a kamotora no lo vi pues ataca bien dooster también ataca ataca con trueno hizo un ataque crítico cabezazo le hace más daño a kamotora porque ella es de nivel bajo no le dio este a nadie pedazo de mierda gastas mucho pp para que falle ¿sabes? atacó con un mordisco feroz hacemos la máscara de nuevo por si las moscas cúrate a ti misma oh le puse que curar a dooster bueno una vez más pero ahora sí cúrate a ti pues ataca ataca cúrate a ti ok oh no una ola gigante mierda cúrate cúrate oh perfecto vas a aguantar ya no tengo más para atacar tal vez tengan algo mágico acá perfecto come pastel mágico para curar 30 de pp perfecto se escondió bajo el agua sé que ya lo habían visto ustedes pero yo no lo siento sigo usando trueno no sé el fuego no le hará nada hielo tal vez le haga poquito lo único que podemos usar es el trueno y qué bueno que lo aprendió antes de esta pelea ok sigo usando el trueno tengo que intentar hacer los combos pero no me salen este es el verdadero jefe si no se habían dado cuenta no hizo efecto ataca trueno 99 perfecto lo vencimos se calmó what the fuck y estos son los niveles que subía bueno solo subió un nivel vencimos a esa serpiente incluso en el agua ¿qué ocurre? oh no el huevo jolines oh miren oh miren le va a hablar a su padre pero ¿dónde está Duster? oh al fin despertaste viejo ¿dónde estamos? ¿mi casa? esta chica tan dura y y tú fuiste arrastrados de río abajo fuerte que fue papá quien los vio porque yo en su lugar me había hecho me había asustado mucho ya veo gracias fue el ¿y dónde está el soquete? ¿te refieres a Duster? no estaba con ustedes por cierto se ve que el amor no sabe de edades ¿eh? parejita jajaja nota para el que no sabían Kumotora tiene 13 años jajaja es el soquete dijo Duster no sabe dónde está oh fuck cuando le pille se va a enterar había estado habrá estado inconsciente debería descansar un poco ay no seas tonto hemos de buscarle ahora mismo ok ahora controlamos a Kumotora que vamos a ver sus estados no está al 100 así que vamos a curarnos rápidamente no sabemos qué podría pasar lo siento el video ya quedó bastante larguito pero lo haré de todos modos oiga señor ¿es usted amigo de Duster? sí sí creo que usted es muy popular entre las chicas ¿no señor? esto es una señorita no un señor ok nada interesante creo que debería dejarle aquí el video pero ne vamos a buscarlo rápido la verdad no sé dónde ir ah viejo wez ¿dónde se está ¿dónde está esa canalla de Duster? fue el único al que le conté sobre el dinero que escondí en el pozo y ya no está está claro que él tuvo que ser Duster ese dinero era mío ya te lo hemos preguntado mil veces ¿de dónde sacaste ese dinero? y ya puesto ¿qué es el dinero? todo esto es muy sospechoso Flint y Bonnie cállense todos tanto wez como Duster son ladrones y nunca han robado nada es porque en este pueblo nunca había nada que robar pero la cosa es distinta ahora que hemos descubierto algo tan genial como el dinero basta cierra la boca y escucha cerdito ¿quién eres tú? ¿una amiga de ladrones? nada de violencia nada de violencia viejo West mantengamos la calma discutir no solucirá nada y menos si no sabemos dónde está Duster todos confiamos en ustedes pero ahora será mejor esperar a que vuelva Duster Duster soquete más te vale aparecer pronto el misterioso grupo de se esparcía con las circunstancias del bosque como si fueran marionetas finalmente te he puesto en marcha su plan para alterar el pueblo las vidas incluso de los corazones de la gente parece haber un gran conspiración detrás de las acciones del misterioso bombo de apariciones recientemente sin embargo en todo se limita a observar el silencio mientras el enemigo prosegue con su despiadados ataques Flint cuyos lazos familiares fueron hechos pedazos los ladrones de la justicia y la princesa como tora la misteriosa chica que aparece sin premio aviso el destino está uniendo a todos aquellos que usan poderes para hacer el bien usan su poder para hacer el bien pero que ha sido de Lucas el niño llorón bueno gente creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio vamos a jugar Mother 3 iniciaremos el capítulo 3 yo soy Takumo eso ha sido todo adiós